Hola que tal, les presento el nuevo detector de flama de la marca Makurko. Este detector de flama nos garantiza la mayor inmunidad ante las falsas alarmas y nos proporciona una respuesta ultra rápida, de alto rendimiento y detección confiable para todo tipo de incendios de hidrocarburos que pueden ser visibles y no visibles. Este detector cuenta con una cámara la cual permite obtener imágenes nítidas del fuego y del personal a una distancia de 30 metros y también tiene grabación de video de un minuto antes del evento y hasta 3 minutos después del evento de incendio. Dentro de sus características clave se encuentra la sensibilidad extrema, puede registrar datos como son eventos, alarmas, fallas y también se puede conectar a cualquier panel de incendio ya que es un dispositivo convencional. Cuenta también con un conector RJ45 para revisar precisamente lo que es la cámara y descargar los eventos. También trae varios contactos normalmente abiertos para su integración con un panel de incendio. Se le pueden dar diferentes aplicaciones como pueden ser en plataformas petroleras y producción de químicos, compresión de tuberías, extracción de petróleo, hangares de aeronaves y pues en la industria en general. Cuenta con un LED que se pone en color verde cuando está en estado normal y cuando detecta la flama se pone en color rojo. Entonces como vemos es una aplicación que nos va a ayudar a una mejor detección por sus características mejorables.